¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal y sean bienvenidos de vuelta con un nuevo vídeo de Golfito y somos un millón de personas, está Dagar, está Carl, está Pover, está Juan D y ya está, creo Está Vigos también, pero ¿quién le conoce a nadie? Así que hermanos, estamos en un mapa muy complicado porque los hoyos están en Arnia Pues oye, me lo voy a hacer en dos, ¿qué opináis? En dos, mira, saltamos, saltamos, no me lo puede ser, no puede ser, me lo voy a hacer en tres Bueno, alguien me empujará, tengo confianza, espero que haya colisión, hay colisión, Carlos lo ha tenido, a ver, mira, Pover me va a empujar Porque si no, no puede entrar Patito, ponte, que te empujo Es que no me lo creo Venga, Juan D, empújame, por favor No me lo creo, tío, no me lo empujo a ninguno ¿Cómo que Vigos lo ha conseguido en uno? Y yo en cinco, tío Vigos, que llevamos una hora y todavía estás ahí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Qué te pasa en el internet? No lo sé, creo que el vecino hoy está viendo Netflix Está viendo... joder, qué fracaso de persona Espero que esté viendo mi vídeo y que le dé un buen like Por lo menos, 1500 likes Por lo menos, ¿eh? What the fuck? Madre Madre Pero que lo he visto moverse tres veces, o sea A ver, Vigos, te quedan tres segundos, dos A ver Te voy a dar una recomendación Salte del juego Y no vuelvas nunca más Exacto Oye, mi pelota hoy está muy vaga, ¿eh? Parece que ha engordado, macho Es que es un mapa en el que los hoyos están súper lejos Es como un campo de golf Pero la mano me avanza casi nada, ¿eh? Un campo de golf en golfing No me lo hubiera imaginado, bro Claro, pero normalmente hacemos juegos de minigolf Hoy es golf Oh, soy un genio del golfing Un genio Mira esto, mira esto Canasta Vamos, entra por favor, bolita No Otra vez a las puertas de la victoria Ojo, Juan de me va a empujar Vale Casi, casi me empuja Venga, Juan de lo tiene Pero empújame No, no te voy a empujar No me lo creo En cinco ¿Y quién va ganando? Va ganando car Bueno, ahí está Bigos Oye, Bigos Por la salud de todo el mundo ¿Por qué no cierras el juego y ya vuelves otro día? Sí Sí, podría ser Estaría bien, ¿eh? Estaría bien Porque es que además vemos la pelota y no cae nunca Es que lo estoy hackeando, tío Te estoy hackeando Sí, sí Hackeando no Estás lo que viene siendo Dando por saco Mira, ese es que todavía está aquí Ese es que todavía está al principio ¿Cómo era el truco ese, Tito? Para llegar directamente al hoyo A la F A la F, eso es A la F A ver, dale Buena esa Me ha vuelto para atrás No, no Porque tienes que darle tres veces Pero que tienes que darle apuntando al... Madre mía Al hoyo A ver Yo me he perdido Yo no sé dónde está Tío, que no va ¿Dónde está, amigos? Pero dale apuntando al hoyo Apreta a la F otra vez Madre mía Este, este men Tienes que darle a la F Cuando estás tirando Gracias Menos mal Vale, ¿dónde está? Ojo que hay que hacer aquí, bro Me he pasado el mapa Pues tiene pinta de que hay que irse Vale, eso está abierto Ahí tiene que haber algo Aquí dentro tiene que haber algo ¿Ah, dentro de la casa? Dentro de la casa tiene que haber algo ¿Entro yo? ¿Oro, Tito? ¿Para qué le pasa a mi bola, macho? Se puede salir fuera Vale No, no hay nada Vaya Me cago en... Lo he pillado a la primera Es que es hacia el otro lado ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que puedo volar! ¡Puedo volar! ¿Cómo vas a poder volar, tío? Cuando estés en el aire Dale al espacio muchas veces ¡Es verdad! ¡He hecho yo lo mismo! ¡Pero eso es lo que estaba haciendo yo antes! ¿Qué vas a hacer eso antes? Tú lo que tienes lag Que no Que lo estaba haciendo yo eso antes Vale ¿Dagar lo tiene? ¡Vamos, por favor! ¡No! Estamos todos tan cerca Y a la vez tan lejos ¡Oh, Natito, me empujas! Vale ¡Buena, Kar! Ahí está Me voy a dejar el parchiso online ¡Ojo! ¿Pover lo tiene? De seis, tío ¿Qué más? Y Vigos, pues oye Está todavía ahí A ver Vigos está disfrutando las vistas Estoy disfrutando, tío Es que aquí hay unas vistas muy buenas ¿Sabe quién no está disfrutando? La gente que está viendo este vídeo Esperándote ¿Por qué no te sales así, amablemente? ¡Gracias! ¡Gracias! Por fin Una alegría en el día de hoy ¡Se me ha cerrado! Bueno Por fin Ojo Es que es súper Es como es súper grande Te confías Y no es Mira ¡No! ¡No! Y me choca ahora el poder ¡Qué asco! No puede ser Vale, lo tengo Gracias, Vigos Ha sido lo mejor que habrías podido haber hecho en el día de hoy Salirte de la partida Sin querer Sin querer Venga, Juande Mira, hasta Juande Bueno, Juande va un poco lag también, ¿eh? Aunque bueno A lo mejor es tu PC Yo no lo somos todos, ¿eh? ¿Mi PC? No Si solo le pasa dos No, no Porque a mí me va lag el juego Sí, pero es en ciertas zonas del mapa Por la vegeta No puede ser No puede ser Me voy a quedar encima del tejado ¿Qué pasa por vos? Yo también Me he ido al tejado, tío ¿Qué pasa por encima del tejado, eh? ¡No! ¡Me he pasado de tiro! Me cago en su prima la coja Vamos Yo estoy cerquita ¡Eh! Pero ¿qué le pasa? Pero pobre prima suya la coja ¡Eh! No te metas con su prima, ¿eh? La pobre Eso Eso, Dagar ¿Vamos? En tres ¡Noooo! ¡No me andes picoteando! ¡Te voy a potear, güey! Oye, ¿y si os alejo a vosotros dos? ¡Ona, pobre! ¡Oh! Yo quiero que me picote... Dagar, igual Lo tengo En cuatro Igual ¡No! ¡Manakar! ¡Hay que ser pringao! ¿Vale? Ojo, Juande se lo ha hecho en tres Bueno Sí, sí Yo os voy remontando Poquito a poco Yo voy tercero No pasa nada ¿Qué vas a remontar? Tú cállate No, le hemos decidido No puede ser Mira qué hack se ha hecho Dagar ¿Qué ha hecho el life hack, chaval? A mí casi me ha salido ¡Oh! ¡No puede ser! ¡En dos! ¡Súa! Me he confiado y le he dado muy fuerte Yo en tres El Dagar es un hacker, tío No me lo creo Ahí está No me lo puedo creer ¿Tres habías dicho? ¡No! ¡No me hagas eso, tío! ¡Qué buena! Justo cuando... Además le ha contado como tiro Porque estaba tirando Ha merecido la pena Ojo, va ganando power, eh O sea, va ganando Dagar, eh ¡Toma! Es que soy el mejor golfeador de la historia Joder, cuando has dicho power ya me había ilusionado mucho Egos, ¿tú cómo lo llevas? Vale, ahí está recta, eh Pues, eh... No sé, creo que la gráfica se me ha puesto a 90 grados A comer la punto, gracias Joder, pues si se te ha puesto a 90 grados con este juego Imagínate con el Minecraft Que algo le pasa... Ostras, que tengo el TSEGO abierto No, me he caído al agua ¿Vamos? Yo me he chocado con el puente, tío Y yo Tío, que tenía otro juego abierto Soy tonto, por eso me iba tan mal Ya, excusas ¿Vamos? No, no, no Otra vez con el puente, tío Dagar no va a sacar mucha ventaja ahora Sí Pero que no llego, tío He gastado dos tiros porque soy tonto Ahí está No, me salió del mapa Oye, Tito, ¿qué te pasa hoy, macho? No sé No sé lo que me está pasando hoy No es tu día, eh, Tito Desde luego que no es tu día, colega No Bueno, me estoy Ya me estoy acercando Bueno, realmente Nos separan cuatro tiros, Dagar No te confíes El que, el que Bueno, no sé hablar Uy, casi no la meto Hombre, por lo menos no voy último, eh Algo es algo Eso está bien Yo soy el último Porque, claro No estoy Lo importante es participar Claro, eres tan sumamente malo El propio juego ya lo sabe Dice, ¿pa' qué le voy a meter en la partida? Buena, car Madre mía, car, tú Ojo, ojo que al final te adelanta, pobre, eh Sí, sí, no, no Es que lo voy a adelantar, vamos Como falle dos más Estás por encima Y este la va a fallar ¿Pero qué hace? ¿What the fuck? Oh, lo ha conseguido Uy Bueno, van en empate, eh Es verdad, van igual ¿Sí? Me he dejado, me he dejado Eso está complicado, eh ¿What the fuck? Vale, llevo perfecto Toma, toma, toma ¿Pero en uno? Uy, casi en uno, eh No puede ser el dagar este Está de suerte hoy, eh Uy, casi meto triple Casi meto triple No me lo creo Hola, Juanme Bye Bye Qué pena Y qué fracaso No Qué buena Eh, eh Family friendly Family friendly Dagar me va ganando por cinco Hombre, y por más, colega Mira, ¿ves este tiro? Ah, me he pasado ¿Vale? Pero, pero, pero Madre, tú Hay que hacer la técnica Pero Pero No me lo puedo creer Dagar ha caído perfecto No, yo sí te he caído perfecto Venga, dime que lo meto en dos Dime que lo meto en dos En dos No me lo creo Vale No sé por qué he hecho eso No sé por qué lo he hecho Y encima la fallo El karma El karma está de mi contra En cinco Ya me va ganando por siete Vamos, que darle ánimo Venga, Kar, tú puedes Siempre se puede tener salud Venga Bueno, lo importante es participar Vale, venga Me voy a poner penúltimo Ahí está Soy yo O parece que va con un poquito de lag Si, si le está laggeando a Kar La hora Es que este mapa es el del lag Me da que somos todos, eh Este mapa va un poco lag, la verdad No sé, me está petando un poco Es el mapa de los hacks A mí me va bien A mí me va bien A ver, pero tú tienes tu ordenador de la NASA ¡Fuera, Kar! Que se va al otro hoyo, tú Bueno, a ver No pasa nada No es que lo estoy dejando Ya, claro, claro Pues oye, dale a la F, ya verás Sí, sí Un trucazo, eh Mira, si es que se va a ir al hoyo del otro mapa, macho A ver, a ver Tranquilos, esto estaba todo ¿Tienes el hoyo al lado? ¿Por qué tienes tan fuerte? Madre mía, aquí el lagge tiene Kar también ¿Qué ha hecho eso? Madre mía Hombre Las dotes de hacker O sea, no soy el único que lo ve lagge, ¿no? No Y ahora veo que le va fatal, chaval Madre mía Venga, Kar, tú puedes, hermano Pero hay que amigos, eh Bueno, no A mí era porque tenía un juego abierto No me lo puedo creer No me lo voy a creer Qué buena No me lo puedo creer Por favor, alguien con manos que quiera jugar Yo ya estoy jugando, tranquilo Ahí está, ya está Es verdad, eh Me va ganando por 7 Bueno, aún puedo ganar Yo voy tercero, eh Cuidado Bueno Me ha dado alguien, no sé por qué Me he ido al vacío No No puede ser ¿Qué con el puente? ¿Qué con el puente? ¡No! ¡Ostras! Que me he ido del mapa, cabrón Me ha pasado lo mismo que a ti Pero que si tocas el agua ya instantánea Uy Mira, mira, mira Mira Pero tío Vale, quédate ahí, quédate ahí Eh Me ha echado fuera para atrás Por la cara Fuera para atrás Fringa Ahí está Lo tengo Pero ¿cómo le deis fuerte, tío? Vale, lo tengo Lágan, lo he hecho en 5 Nah, yo lo voy a hacer en 5 también ¿O no? Vale, sí Por los pelitos Tito, estamos a un puntito de diferencia, eh ¿A un puntito? Oh, no, puede ser Es que me va a ganar hasta povert ya ¿Qué me está pasando hoy? ¿Llevo dos días sin subir vídeo? Bueno, no Un día sin subir un vídeo Ercal Va a lo suyo Vale, cuando lo tiene Va tranquilito Pero tío, ¿por qué le das así? ¿Qué le das así? Pues si le estás dando tú Dale fuerte ahí Salta antes de llegar Con ganas Bueno, he dicho fuerte Pero ahí te has calentado, eh Te ha pirado Por lo menos No ha caído fuera del mapa, eh Sí, porque antes me he ido Yo me he ido fuera antes también Para ver cómo era Más que nada Bueno, lo tiene en 10 Bueno, bueno, bueno Vale Madre mía Dagar el palizón que nos está dando Madre mía Madre mía Te voy a ganar Vale Dime que Dagar no se lo hace en una Vale, bien No, no Estás tú que me lo hago yo en uno ¿Sabes? Madre mía Vamos a calcular perfecto Yo en dos No, casi en dos, tío No Me fui a la verguita Me fui a la verguita No, tío Me llevo a hacer yo en dos Y me he quedado Mira, a la altura de Dagar Vale, yo me he ido Lo que vendría siendo un poco fuera del green Bueno, en cuatro No está mal No Yo también me lo voy a hacer en cuatro Entra ¿En serio? Bueno, si te abarcas, eh Vale, lo tengo Me he quedado aquí, tío Venga, pobre, no pasa nada Lo importante es participar Recuérdalo siempre Siete golpes de diferencia Vale, ¿y ahora dónde hay que ir? Ojo, este es complicado, eh ¿Qué? ¿What the fuck? ¡Ostras! ¡Es un barco pirata! ¿Qué dices? Sí, sí, hay que ir a un barco pirata ¡Oh, qué chulo! No, me he chocado contra un árbol, tío ¡Oh, qué chulo! Vale ¿Y dónde hay que meterla? No, junto yo siempre Por la puerta Ya está Ah, ya lo he visto Ya lo he visto ¿What the fuck? ¡No, mierda, me comí! Hasta luego, dale Me he chocado con un muro invisible Con suerte me lo haga el tercero Por favor, por favor Ahí está ¿Se puede entrar por los agujeritos esos? Sí Sí No Casi Ahí está En cuatro yo ¡Uh, uh, uh! Vamos, Tito Ah, no puedo entrar ¡Oh, sí! ¡No! ¡No! ¡Qué penito! Ahora te voy a ganar ¡Que me va ganando power! Te va ganando hasta power Te va ganando el peor jugador de GoalFit No me lo puedo creer Eso es porque me he cambiado la alfombrilla, eh ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! Me he cambiado la alfombrilla, eh Esto no me está gustando nada ¿Cómo te has metido ahí dentro, tío? ¿Ya ves? No lo sé ni yo ¡Mi, mi, mi! ¡Ojo! ¡Ah, Juan de que te va a piar Carl, eh! ¡Ah! Ahí está más que planeado ¿Qué planeado? ¿Te has visto lo malo que eres? ¡Madre mía! ¿Estás malo, no? ¡Hola, tú y si estás! ¡Madre mía! Esto sí que está lejos, eh ¡¿Quién me ha dado?! ¡Ah! ¡Fui yo! ¡Ah, coño! ¿Cabía? ¿Cabía de estos potenciadores? ¡Vaya! ¡Guay! Encima lo he saltado porque soy tonto Para no chocarme con pobres Salto al potenciador ese ¡Oh, yo también, tío! No me lo puedo creer Vale, estoy pegado ¡No me lo creo! Sí, sí, sí ¿Qué me ha chocado, tío? Eso yo... No me lo puedo creer Y ahora pierdo otro tiro más ¡Vale! ¡No! Estoy condenado a perder ¡Vale! ¡Ja, ja, ja, ja! Le he pipiadillo ¡Oh, oh! Estoy condenado a perder ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Oh, Natito! ¡No! ¡Eh! ¡Vamos! Menos mal Joder, me va ganando Power por 4 Y Dagger por 10 Vale, vale, vale Esta es mía, ¿eh? Power, que me remonta y todo Sí, sí, sí ¡Venga, por favor! ¡En uno! ¡En uno! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y me choco con la rama del árbol! ¡Oh, Natito! ¡No! ¡Déjame tranquilo! ¡En dos! ¡En dos! ¡Toma! ¡Vámonos! ¡No me lo puedo creer! ¡Otra vez que me voy a quedar aquí! ¡Car, confío en ti! ¿Dónde es ahí? ¿Qué hago, tío? ¡Car, le estás un mundo! ¡Venga, Car! ¡Confío en ti por dos! ¡Confío, confío! ¡Confío en ti por dos! ¡Ojo! ¡Ojo, perfecto! ¡Joder! ¿Eh? ¿What? ¿Qué? ¿What the fuck? Si venía por aquí esa... ¡Y no la vete, tío! Tío, no, es que esto es todo... ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo pueden tener tanta suerte Pobin y Dagar? ¡Ya es suerte! ¡No es suerte! ¡Eso es suerte! ¡Pura skill! Vale, otra vez el barco este... Pues ahora sí que me voy del barco... Pero es que ahora no se sabe dónde está el hoyo... ¡No, no, no! ¡Es por aquí, amigo! ¡Ah! ¿Sabes lo que...? Ya sé lo que me está pasando... Me confío... Pero están muy lejos... ¡No! ¡Y encima le doy despacito! ¡Ya llevo tres! ¡Dos! Vale, ya... ¡Toma! ¿Vale? Yo soy siempre del hoyo, eh... Yo no sé dónde hay que ir... Yo estoy siguiendo a Karp... Ya he encontrado, ya he encontrado el... ¡Hoyito! Igual, ya lo encontré, güey... Vale, ya está... Joder, yo doy cinco, creo... Ahí está, madre mía... Yo también cinco, eh... Era larguito este... ¡Espero! ¡Y encima hay un saltito en medio! ¡No! Había una... Barrera invisible, tío... ¡Me cago en su... ¡No! Venga, entra, por favor... Vale, en siete... ¿A ver cuánto lleva Dagar? ¡No! ¡Vamos jugando! ¡Y es que aún así me va a sacar uno! ¡En seis! ¡Toma! ¡No! Yo no quiero jugar más... ¡No quiero jugar más! Tito, ¿quién va ganando? Pues yo no... ¿Qué va ganando Dagar, tío? ¿En serio? Bueno, por lo menos está jugando... ¡Oh! 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 ¡Mejor me silencio! No, no, mejor te... Te vas del TS ya y todo... ¡Lo ha captado! Venga, por favor, tío... Confiamos en tus dotes... Solo quedan tres hoyos... En esos tres puedo ganar... ¿Tú qué vas a ganar? ¡Oh! ¡Lo tengo en tres! Venga... ¡Confiamos en la recuperación! Ya la he liado muchísimo, tío... Vale... ¡Buena, Dagar! ¡Buenísima, Dagar! ¡Vamos, Dagar! ¡Tú puedes! Me he quedado en el árbol... ¡Jobber, la falla también! Es mi momento... Es mi momento... Están nerviosos... No saben dónde esconderse... ¡Jobber, no llega! Vale... ¡Vamos! ¡Que me he quedado en una rama, tío! Vale, me voy acercando... ¿O no? Dagar tiene... Dagar, lo importante es que está participando... ¿No? Como Bigos... Y se sale fuera del mapa... ¿Y yo por qué me he puesto nervioso, eh? Si no... Yo le daría F, eh... Sí, sí, sí... Yo le daba F también, eh... Que está todo controlado... Que vas a quedar último igualmente, ¿sabes? Claro... Ya igualmente... De perdidos al río... Yo paso, tío... De... Me he quedado dentro del árbol, tío... Eso no puede ser... Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está el río? Eh... Para adelante, creo... Para adelante... ¡Ojo, ojo! Sí... Pone que no mires la muralla, sí que... Sí, hay que ir... Hay que ir por detrás... ¡Pero cállate, inútil! Yo me he atajado, eh... Creo... ¡Oh! ¡Mira! Es el... What the fuck? ¿Eh? ¿Que no es ahí? Está bajo tierra, creo, eh... ¡Que no, que no! ¿Cómo? Pues yo ya no la veo... ¿Dónde hay que ir, tío? Sí, sí, está bajo tierra, eh... ¡Que no, que no! ¡Que es fake! ¡Hala, aquí! Pero nos han hecho la 13-14... ¿Que es fake? Es que debajo hay unas ruinas, eh... ¡Vale, ya se han de que ir! ¡Je, je, je, je! ¡Pricado! ¡Poma! Vale, hay que ir por aquí... ¡Vale, ya estás aquí! No han hecho todo el lío ahí con lo de Drácula... Con el... El hoyo fake de Drácula... Sí, sí... ¡Me choco con algo invisible! Es la pared del green... A ver, Dagar, ¿en cuánto se la ha hecho? En 5... Te voy a adelantar, eh... ¿A mí? Yo la he hecho en 5... No, pues él me va a adelantar... Yo no me lo voy a hacer, eh... Yo llevo 100 toques ya, o sea... ¡Por una! Venga, Pover, falla muchos... Yo ya voy a fallarlo todo a propósito... Sí, a propósito, ya, claro... Venga, Pover, solo 6 necesito más, eh... ¿Vale? ¿Lo tienes? No, yo le doy a... No, yo voy a perder... Te va a 14 y se... Y queda... Penúltimo... ¿Pero qué hace? Que no sé dónde está el hoyo, tío... Pero... Pero sigue pa'lante... Que no, que no lo veía... Este tío es tonto... Bueno... Yo he ido por mal camino, eh... Me pongo segundo... Si estabas al lado... Así que poderes tontos... ¡Para, Kar! Kar también con 14... Ahí, Rattu 100... Último hoyo, creo que ya es imposible ganar... ¡Hala! Ojo, ya, ¿dónde hay que ir aquí? ¡Qué cagada! Pues al lago seguro que no... Vale, yo ya sé dónde está, eh... Ah, que si es en el lago ya te mata directamente... ¿O cómo va? Sí, claro... Sí... Bueno, no del todo, de golpe, pero... ¡Oh, oh! No, no, por favor... ¡Empújala más! ¡Empújala más! Por favor, empújame hacia la orilla... ¡No puede ser! Vale, lo tengo... Ahí está... Eh... ¿Dónde está? Yo ya estoy en el... Aguherito... ¿Vamos a ver? Pero otra vez en el agua, tío... Es que... Hay que tener mala suerte... ¡Ah, tío! Yo voy a acabar perdiendo por esta... Masquerosa partida, tío... No me lo creo... Sí... Yo también... Vale, ¿a dónde hay que ir? Yo que iba al segundo... Con orgullo... Con orgullo... ¡No, al menos vosotros estáis jugando! ¡Ostras! Este hoyo sí que es largo, eh... Vale, ya está... Ya la he metido... Está en Cancún... ¡Puedo el ratón en el agua! ¡Es que no me lo creo! Y encima ahora te chocas con las ramas de los árboles... No me lo puedo creer... ¡Mig, mig, mig! ¡Pover, no llores, hombre! ¡Pover! ¡Es un juego, Pover! ¡No! ¡No! Voy a darle lo más fuerte que pueda... Como si rompo el ratón... Y le doy la más suave... Es que... Es que no me lo creo... Bueno, por lo menos no me caerá el agua... ¡Vale! ¡Empate, Dito! No puede ser... No puede ser... Venga, necesitamos que Pover... Quede dos más... ¿Dónde está Pover? Está aquí... Yo estoy perdido ya... A ver, Dagar... Está detrás del árbol gigante... ¿No ves que hay flechas? ¡Mío, es verdad! Ahí ya lo veo... ¡Oh, el Pover! Ah, sí, ya está... Ya lo tiene... Venga, Pover... Necesito uno más... ¡Venga, Pover! Es que no sé dónde está el... ¿Dónde está? ¿No ves que hay una flecha gigante? Ah, vale... Si disparas... No, me caigas... ¡Oh! Ahí está... ¡Ojo! ¡Qué buen tiro! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que lo tiene! ¡Salta! 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 ¡Oh, my God! Casi lo mete... Casi lo mete... ¡Qué pena que ha perdido por uno! ¡No! Y ha ganado... Y encima me dan otra vez... Lo del gorro de la caca... No me lo creo... Ir segundo... Ir cuarto... No pasa nada, Pover... Lo importante es tener salud... Mira, Carl... Así que nada, familia... Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo... Voy a poner el canal de mis amigos en la descripción... Menos el de... El de Vigos... Que no ha estado... Así que no necesitamos que esté... Y dicho esto... Yo me despido... Nos vemos en un próximo vídeo, hermanos... Sed felices y... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!